Te voy a contar la historia La del primo de un amigo Que creía que era cristiano Pero resultó un cristino A la hora de la ofrenda Él siempre se hacía en loco Un día no iba a la iglesia Pero el otro tampoco Entre todos los hermanos Se creía que era el mejor Y para salir de dudas Fue y le preguntó al pastor ¡Pastor! ¿Verdad que yo soy el mejor Entre todos los hermanos Y yo diezmo y ofrendo? El pastor le contestó así Tú, ni sombrero, ni mariachi ¿Saben cómo me llamo? ¡Cristianito huichiguachi! Ni sombrero, ni mariachi Cristianito huichiguachi ¡Déjate de estar jugando con las cosas del Señor! Que así como Dios te ama, es fuego consumidor Mi sombrero, mi mariachi, cristianito, wechi, wechi Mi sombrero, mi mariachi, cristianito, wechi, wechi Diz que regando tratado en la calle y en la esquina Y te atraparon mirando la falda de la vecina Mi sombrero, mi mariachi, cristianito, wechi, wechi Mi sombrero, mi mariachi, cristianito, wechi, wechi ¡Cristianito! Mi sombrero, mi mariachi, cristianito, wechi, wechi 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 Tú dices que eres cristiano, un cristiano a tu manera Pero a quien vas a engañar, un pie adentro y otro afuera Es mejor ser un cristiano y no ser un cristianito Es mejor caliente o frío, porque si yo te vomito Así dice la Biblia Y no es juego Gracias por ver el video